Que hay un punto en el cual realmente no puede permitir que se confundan sus roles, o él va a estar entonces como candidato para buscar la reelección, o él va a estar entonces como presidente de los colombianos representándonos a todos, como acaba de decir Horacio Serpa, en una negociación con las FARC, porque lo que no podemos es permitir que en un momento determinado no sepamos si se negocia y se entregan cosas a las FARC precisamente para poder tener mejores posibilidades en una reelección. Creo que por esa razón es que hay que mirar los tiempos, el tiempo que tomaría refrendar lo negociado en La Habana hace pensar que esta negociación de La Habana tiene que concluir en alguna fecha cercana al mes de octubre, más allá de octubre no va a haber tiempo para que se refrende mediante la vía de una consulta popular o mediante la vía de un referendo, descartando totalmente la posibilidad de una constituyente.